...pasar, no pudo otra vez, está intentándolo, fue por la parte sucia a Verstappen, casi pensé que se iba afuera. Sí, sí, por lo sucio dobló esto, le viene muy bien a Lando Norris, tuvo que doblar más abierto en la curva número 6 en Bruklands. Verstappen, producto de que se metía por adentro el compañero de equipo de Lando, Piastri, esto le dio la posibilidad a Norris de escaparse un poquito adelante. Impresionante el público en las tribunas, ahí se viene Max Verstappen sobre Lando Norris, Norris está ganando en la primera vuelta de la carrera. Tercero está Oscar Piastri, la cuarta posición para Leclerc, después Russell Sainz y Alonso que se adelantó también bastante. Gasly está en el puesto 8, Hamilton cayó al noveno y Alex Albon cayó al décimo. Fue Alonso el que ganó varias posiciones allí de su momento de partida, su lugar de partida. Primera vuelta, liberando un McLaren después de mucho tiempo. Ahí está Oscar Piastri en el tercer lugar también, apretándolo a Max Verstappen, mientras Norris quiere hacer distancia, todavía no pudo, tiene seis décimas, Cochito adelante, nada más.